Mirad qué cosa más rica hemos preparado para esta semana. Tiene buena pinta, ¿eh? ¡Vamos con ello! ¡Hola! Bienvenidos de nuevo a mi canal. ¿Qué tal han ido las fiestas? Me imagino que estupendamente. Por eso, como seguro que ha habido algún exceso de comida, pues os traigo una receta muy sana. Es un pisto con verdura que nos va a aligerar un poco el cuerpo para todos esos excesos que hemos hecho. Entonces, vamos a hacer un huevo frito encima de ese pisto. Y estará... ¡Vamos con ello! Pues estos son los ingredientes para nuestro rico pisto. Pimiento arrojo, pimiento verde, calabacín, cebolleta, patata y tomate frito. Y para darle una alegría a nuestro pisto, vamos a hacer un huevo frito, se lo ponemos por encima y quedará riquísimo. ¡Venga, empezamos! ¡Vamos! 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 y Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Bueno, ¿qué? ¿Qué os ha parecido? Facilísimo. Y como veis, muy sana. A ver, hay que echarle un huevo frito para darle un poco de alegría. Si no, esto no va bien. Si os ha gustado el video, me dais un like. Si no estáis suscritos, suscribiros. Y sobre todo, disfrutad de la cocina. Y os espero en la próxima. La tengo preparada, ¿eh? Nos vemos. Adiós.